No lo sabes, dime cómo, dime. Hice todo lo que pude, tío. Hablé con dos policías, jefes de departamento, pero ninguno me quiso entregar la grabación del 911. ¿Con quién hablaste exactamente? Con el oficial de encargado de esos asuntos en el condado. Y con otro que, no me acuerdo, pero me dijeron los dos que es imposible. Bueno, será cuestión entonces de mover unos cuantos hilos, ¿no? Tío, yo te sugiero que no te pongas en esas. No vale la pena. Estoy inmensamente agradecido con ese hombre. Me gustaría decírselo en persona, darle alguna retribución. Yo te entiendo, pero no te van a dar ninguna información. No te la dieron a ti, pero conmigo estoy seguro que será distinto. Bueno, tú sabes muy bien que en este país se defiende el derecho a la privacidad por encima de la influencia que sea. ¿Privacidad? Bueno, sí, porque los del 911, esto fue lo que me dijeron, ¿no? El señor pidió mantenerse en anonimato. ¿De veras? No entiendo por qué. Yo tampoco, pero eso fue lo que me dijeron. Ah, bueno. En ese caso no me queda otra más que respetar su voluntad. No entiendo por qué me dijeron. Tu amiga te trajo tu maleta de regreso y yo ni siquiera la vi. Me la mandó por correo. Claro, que a gusto. Bruno te la habría podido traer personalmente, ¿no? Ay, mamá, tú no te cansas de molestarme con tus inventos, se malgusto. Ah, ¿otra vez? Son inventos míos. Ay, perdón, yo pensé que ya lo habías aceptado. No voy a aceptar injurias, mamá. A ver, escúchame bien. Es importante que hagas esa fiesta. A mí no me importa si estás de buen humor, de mal humor, de regular humor. No me importa si ese señor se muere, se pone bien, no me importa. Mamá, mamá, tú puedes dejar por un momento tu interés personal y pensar en ese hombre. Ay, ya estás como Ariel. O sea, ¿vas a dejar que ese hombre echa a perder tu celebración? Qué bárbaro. Tengo un poquito de sensibilidad, mamá. Mi vida, no necesito tus clases de etiqueta. Finalmente, tú eres idéntica a mí. Qué equivocada estás, Flavia. Yo no estoy buscando que me des la razón, mi hijita. Estoy buscando que hagas lo correcto. Celebra tu aniversario como si no hubiera problemas con Ariel. Compórtate como Bianca Piamonte ante la sociedad. Y francamente, pues sí es un poquito de esfuerzo en la cama, ¿no? ¿Sí me entiendes? Ay, qué hermosa está mi chiquita. Te voy a mandar más seguido a Orlando, ¿eh? Bonita. ¿Qué? ¿Qué me ves? Nada. Don Salo tiene razón. Estás muy linda, Cami. ¿Qué es lo que te traes? Que me andas llenando últimamente de piropos. Bueno, ¿a ustedes quién las entiende? Cuando uno no las chulea, ¿por qué no las chuleas? Y cuando las chuleas, se enojan porque las estás chuleando tan bien. Yair, no te hagas. Dime la neta. Cami, ¿por qué estás bonita? ¿Por qué más va a ser? No, pues es que se me hace muy extraño que me lo digas tanto, incluso cuando está presente en Nina. Nada que ver, Cami. Solo te quería hacer un piropo y ya. Solo un piropo y ya. Sí, 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 eso es todo. ¿No será que me estás usando para darle celos a la señorita Nina? Ay, ¿cómo crees? Además, ¿yo qué ganaría haciendo eso? Pues, no. Mira, Camila, estás desvariando. Y si simplemente te molesta que te chulen, pues dime. Pero por favor, Camila, no empieces a inventar tonterías, ¿ok? Gracias a ti, ni Bianca ni yo estamos seguros de hacer la fiesta de aniversario. El hombre con el que chocó sigue en el hospital. Tío, yo no me quiero meter más en ese tema, pero sí sería un poco insensible celebrar mientras ese señor esté en esa situación. Bueno, ya en el hospital me confirmaron que se está mejorando, ¿no? Aunque creo que Bianca puede encontrar cualquier otra excusa. ¿A excusa? ¿Qué quieres decir? Bueno, siento que sigue enojada conmigo. ¿Qué te puedo decir? Ahí sí tú la conoces mejor que yo. Por un lado, me gustaría mucho hacer esa fiesta y celebrar que cumple un año con la mujer que amo. Pero por otro, no es nuestro mejor momento y no sé qué hacer. Pues, tío, mira, yo lo que pienso es que si Bianca acepta hacer esta fiesta, sería como un mensaje de que decidió hacer las paces contigo. ¿Tú crees? Sí, estoy seguro, así son las mujeres. No nos perdonan de frente, sino que nos... nos mandan mensajitos. Hablando del rey de Roma. Hola, cielo. Justamente estábamos hablando de ti. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con Bruno. Está aquí en la oficina. ¿Y hablaste con la gente del hospital? Sí, el doctor ya me confirmó que el hombre todavía está en recuperación, pero parece que ya está fuera de peligro. Esa es una buena noticia. Sí, lo es. Entonces, ¿te parece bien que hagamos la fiesta? ¿La fiesta? Ay, sí, sí. Fiesta, 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 fiesta. Pues... Bueno, pues está bien. Pero que no sea muy grande, por favor. Qué bien, mi amor. Entonces, pásame a tu mamá y le confirmo ya mismo que empiece con los preparativos. ¿Qué onda con Bruno, eh? Su costumbre de siempre llegar tarde a donde sea que se le invite. Ay, bueno, niña, cálmate. No debe tardar. No, pero es que ya le marqué, ni siquiera me contesta. Bueno, parece que no conoces a Brunito. Le encanta aparecer cuando se le da la gana. En el momento más adecuado ya llegará. ¿Te estás pasando bien? Sí, mucho. ¿Tú? No podría estar mejor. ¿Te pasa algo? Te noto como inquieta. No, no nada. Bueno, sí. Me parece muy mal que Bruno todavía no haya llegado. Bueno, ya lo conoces, ya llegará. Ah, ¿tú invitaste al abogado de la empresa? No, no he invitado a nadie. Todo lo hizo mi madre. Hola, Ariel. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí el licenciado Hernández? Necesitamos hablar. Bueno, entonces se habla. ¿Qué pasa? La familia del hombre con el que chocó Bianca acaba de interponer una demanda en su contra.